Bueno, durante el estribillo, lo que vamos a tocar son las notas que vamos a tocar, es RE, LA, DO y SI. Lo que hacemos es tocar dos veces, para abajo o para arriba, damos un minitiempo y tocamos dos veces LA. Vamos a DO y repetimos el mismo movimiento dos veces y tocamos dos veces en sí, lo mismo que hacer, pero esta vez lo hacemos tocando con DO y SI. Repite varias veces hasta que termine el estribillo y vuelve a empezar el riff principal. Bueno, en el solo es prácticamente lo que hicimos durante los versos, nada más que lo hace repetidamente y al final como que le va haciendo un bend para que tenga ese efecto de sonido y arrastra la nota. Es básicamente el mismo movimiento y a medida que vamos avanzando, a medida que va terminando esa sección, vamos a darle un poquito de un bend y para terminar arrastramos. Vamos arrastrando, siempre tocando la quinta y la tercera. Pero no hacemos eso, no apretamos las dos con fuerza. Apretamos un poquito nada más para que suene un poco nada más, que suene más la nota muerta. Volvemos a repetir el mismo movimiento, pero en el traste 12 de la quinta y en el traste 14 de la tercera. Mismo movimiento, cuando vamos terminando le vamos dando un poquito de bend a las dos, principalmente a la tercera cuerda. Volvemos a repetir el mismo movimiento, pero esta vez del 15 y el 17 de la tercera. Mismo movimiento. Y después vamos al 17 y al 19. Yo en la demostración repetí el mismo movimiento que hice acá en la canción original. Lo que hace cuando lo que se toca es va haciendo el mismo bend que estábamos haciendo antes. Hasta que termina. La nota principal que tiene que sonar haciendo el bend es la tercera. Pero siempre tratemos de tocar la quinta cuerda para que tenga un poco más, para que suene un poquito mejor o más parecido a lo que es el tema original. Pero eso es básicamente el solo, es bastante sencillo. No se preocupen tanto por la prolijidad de lo que están tocando, porque el tema es bastante desprolijo como está tocado, lo cual es la idea justamente del grunge. Tiene que sonar así, es así. Así que eso es todo con el solo. No. No. No.